Se trata de, están tratando de ajustar cuentas, cuando lo que ha pasado el año 2019 es la respuesta del pueblo boliviano que se ha levantado ante el autoritarismo de Evo Morales y su cúpula. En Bolivia no ha habido golpe de Estado, sino más bien ha habido un fraude electoral que ha generado la movilización pacífica del pueblo boliviano. Quienes han generado conflictos, por supuesto que deben ser investigados, cualquier atentado y violación a los derechos humanos debe ser investigado, pero con un aparato judicial imparcial. En este momento la persecución que está viviendo el pueblo boliviano, la persecución que se está viviendo en el escenario político boliviano, es una persecución que no se ha visto sino en las peores dictaduras de este país. Lo que corresponde es que la justicia actúe de manera imparcial y no como brazo represivo del movimiento al socialismo. ¿Evo Morales estará detrás de todo esto, senadora? Más allá de quien esté detrás, por supuesto que es evidente que la justicia está operando a favor del movimiento al socialismo y tratando de instaurar esta falsa narrativa de que en Bolivia ha habido un golpe de Estado. Si hubiera habido un golpe de Estado, cualquiera de nosotros que estamos hoy en mandato estaríamos totalmente fuera de lugar, porque quienes han convocado elecciones ha sido el Poder Ejecutivo en coordinación con el órgano electoral y el órgano legislativo a la cabeza del movimiento al socialismo. Ante este panorama, ¿qué se debiera hacer? ¿Acudir a organismos internacionales, derechos humanos? Indudablemente, es un panorama muy complejo, muy complejo porque no existen garantías jurídicas en el Estado boliviano en este momento. Es un escenario donde cualquier político teme porque va a ser perseguido políticamente en un intento de ajuste de cuentas y es alarmante porque se está rompiendo el Estado de Derecho y las garantías constitucionales de las personas.